¡Hola a todos! Mi nombre es Saimi y estamos de vuelta con un nuevo video en YouTube. Y wow, hace mucho que no grababa esto. Hace un montón que no subo video. No, o sea, no es tanto tiempo, pero parece mucho. Pero bueno, vamos a lo que voy a estar haciendo ahora. En Instagram les voy a elegir entre dos cosas que iban a ser lo que iban a ver en el próximo video. Uno, demostrando mis materiales, que les iba a mostrar mis materiales. Y otra, diciendo que iba a ser un challenge haciendo el cinco palabras, un dibujo. Ustedes me dan palabras, yo las pongo todas, la sorteo y veo cuál me toca. Y con esas cinco palabras que me toquen tengo que hacer un dibujo. Y bueno, el ganador de la encuesta fue esto. Que van a ser lo que van a estar viendo hoy, ahora, en este momento. Y perdonen que siempre les retraso los videos y qué sé yo, pero estuve un poco ocupada y esas cosas. Porque estuve preparando todo para ir a la convención a vender y todo eso. Y bueno, acá les estoy mostrando un pequeño corto del video. O sea, porque grabé las palabras que estaba eligiendo. Y no, no estaba viendo prácticamente nada. Lo puse en la bolsita dorada de las elecciones. Y me mandaron varias palabras y bueno, saqué cinco. Y las palabras que me tocaron fueron las que van a estar viendo acá. Que fueron invierno, frío, depresión, kawaii. Y no me acuerdo cuál era la otra. Y plumas de lechuza. Por suerte, me tocaron palabras todas que combinaban más o menos entre sí. Y no me tocó salchicha y galaxia, ¿entienden? O sea, yo tenía miedo de que me toques una cosa así. Pero no, me tocaron palabras buenas. Y ahora les voy a hablar un poco de lo que hice con el dibujo. Con respecto al dibujo decidí hacer una chica. Ay, guau, estoy dibujando muchas chicas. Porque tierno lo relaciono con, bueno, kawaii, lo relaciono con chibi. Chibi lo relaciono con cositas tiernas. Porque son los chibis así. Y, bueno, se me ocurrió ser una chica con los ojos así grandecitos, así toda cute. Y la palabra invierno y frío básicamente las puse juntas porque en el invierno hace frío. Entonces le puse un gorrito solo por ponerle. Y la pluma de lechuza no sabía dónde meterla. Entonces la metí en el gorro porque la tenía que poner. Porque las cinco palabras eran esas. Y el dibujo básicamente se centró en... Lo otro es como agregado. Invierno, frío y plumas de lechuza es como agregado. Pero se centró más en lo de la depresión, en lo kawaii, el dibujo que yo hice. Para representar la depresión, hice como el vacío. A la chica se le nota el vacío en el medio del orzo. En el medio del pecho. Y también en los ojos se le nota porque según estuve viendo, leyendo y todo eso. La depresión te hace sentir vacío. Te hace perder las ganas de todo. Todo el apetito, todo. Y es una enfermedad mental bastante grave. No es como así estar triste ni nada. Eso es como que algo más profundo. Y decidí hacerle el vacío. Y como que se le está saliendo todo por todas partes. Porque se le está desbordando y la está consumiendo hasta acabar con su vida. Yo hablo puras pelotudes. Pero en serio, es grave. En un principio el dibujo no me estaba gustando más o menos. Como me estaba saliendo. Porque sentía que le faltaba algo. Le faltaba el toque así especial. Le faltaba algo. Entonces le metí un círculo negro. Que ustedes no lo están viendo pero ya lo van a ver. Y quedó perfecto. O sea, no me encanta pero tampoco me disgusta. Está como que bueno, está lindo. Y la chica quedó bastante linda. Así que me gustó como quedó. Y así que espero que a ustedes también les haya gustado. No tengo mucho más que agregar sobre esto. Quizás haga más partes de este reto porque es divertido. Y nos vemos al final del video, chicos. ¡Gracias! 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 Acá ya estarían viendo el resultado final del dibujo. Y como ya dije anteriormente, espero que les haya gustado. Y que hayan disfrutado del video. Y perdonen la tardanza. Y pueden verlo mejor en mi Instagram. Tengo Instagram. Tengo Facebook. Tengo Twitter. Aunque no los uso nada. Solo uso Instagram. Pero siguen en todas partes igual porque yo lo digo. Así que nos vemos la próxima semana, chicos.